Yo siempre recomiendo cambiar cada X años una de esas personas que tienes cerca, porque si la cambias, realmente comienzas a cambiar tú. Yo creo que muchas veces la gente piensa, he perdido a este amigo, y yo creo que al final perder amigos simplemente es que evolucionas, es como una planta cuando pierde las hojas con las estaciones, no es triste, es simplemente que te interesan cosas diferentes y que estás evolucionando. Perder amigos es evolucionar, a mí nunca me ha dado pena cuando alguien me dice no quiero ser amigo tuyo, significa que yo he evolucionado, esta persona ha evolucionado.